Bendiciones para todos, en el nombre maravilloso de Jesús. Háblame, papá, quiero oír tu voz, háblame, papá, quiero oír tu voz. Háblame, papá, quiero oír tu voz, háblame, papá, quiero oír tu voz. Extiende hoy tus manos y levantarnos, sólo queremos oír tu voz. Extiende hoy tus manos y levantarnos, sólo queremos oír tu voz. Y decirte amo, te deseo, sólo quiero más de ti. Y decirte amo, te deseo, sólo quiero más de ti. Háblame, papá, quiero oír tu voz. Háblame, papá, quiero oír tu voz. Háblame, papá, quiero oír tu voz. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre amé. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre amé. Y decirte amo, te deseo, sólo quiero más de ti. Y decirte amo, te deseo, sólo quiero más de ti. Y decirte amo, te deseo, sólo quiero más de ti. Quiero oír tu voz. Háblame, papá, quiero oír tu voz. Háblame, papá. Quiero oír tu voz. Háblame, papá, quiero oír tu voz. Háblame, papá. Quiero oír tu voz. Háblame, papá, 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 papá, quiero oír tu voz. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá, papá. de un amanecer que con su luz es bondada. Tu presencia es mi amiga, que ha guiado a mi compañía, en la fuente donde emana mi inspiración. Tu presencia es alegría, que mis penas domina, es la nota que hace bella mi canción. Cuando la necesito cantarla en llegar, está conmigo y me hace querer. Cuando la necesito cantarla en llegar. Está conmigo y me hace querer. Música Tu presencia es el aire que mi vida necesita respirar. Tu presencia son las alas con las que de este mundo puedo escapar. Música Tu presencia es mi lección, o así es en el desierto, luz que consume mi oscuridad. Música Tu presencia es como un beso, perfume de olor intenso, compañía que rompa mi soledad. Música Cuando la necesito cantarla en llegar. Música Están conmigo y me hace querer. Música Cuando la necesito cantarla en llegar. Música Cuando la necesito cantarla en llegar. Música 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 Y me hace querer. Música Música Buenas queridos hermanos, queridos amigos que me escucháis en estos momentos. Música Decirles que mi nombre es Emilio, que soy de la iglesia del barrio Belén. Y decirles que para mí es un privilegio ser el dirigente del coro de la iglesia. Donde Dios me ha dado la posibilidad de poder grabar este CD con mucho amor y mucho cariño. Grabado solamente para agradar al Señor y glorificar su nombre. No hay otro propósito en nuestras vidas. Decirles que la intención de estos dos videoclips que se han grabado. No ha sido con la única pretensión que dar la gloria y dar la honra al Señor. Como dice el salmista, no a nosotros, sino a Él sea la gloria. Decirles que son dos temas bendecidos que nos han cambiado nuestras vidas. Que allá por donde hemos ido a visitar con el CD y hemos cantado estas alabanzas. Han sido de mucha bendición y donde Dios se ha manifestado de una manera poderosa. Deciros que, mirando y contemplando toda la faz de la tierra. Podemos entender que hay alguien que está detrás de todo esto. Que esto no ha salido de la nada. Mucha gente piensa que esto ha sido de una ocasión que han chocado dos planetas. O que simplemente un átomo y se originó todo esto. Pero no me puede entrar en mi corazón esto. Sino que podemos ver que toda la creación de la tierra tiene que tener un diseñador. Un diseñador perfecto. El cual ha diseñado que el sol esté en su estatura y en su medida para que no queme a la faz de la tierra. Que las estrellas alumbran la noche. O que la luna pueda sostener las mareas de los océanos. Todo esto que estamos viendo cada día. La gloria que Dios tiene. Miren, ¿saben algo? Todo el hombre siempre ha necesitado buscar un ser mayor que él. Hoy quiero decirles que ese ser mayor que nosotros es nuestro Señor Jesucristo. El que un día murió en la cruz del Calvario. Y dándose a la cruz por todos nosotros. Nos ha limpiado de todo pecado y de toda la condenación. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 verso 1. Ninguna condenación hay pues a los que están en Cristo Jesús. A los que no andan conforme la carne sino conforme al Espíritu. Y es que tengo que decirles algo. Hoy el mundo está pidiendo auxilio. Está diciendo que le salven. Y hoy quiero decirles a usted que me está viendo en estos momentos. Que me está escuchando por medio de estos videoclips. Que lo mismo ha encontrado este canal por suerte o por oportunidad. Pero hoy tengo que decirles que no es casualidad. Pues Dios tiene un propósito para su vida. Tengo que decirle algo. Que Él se entregó por usted y por mí. Y hoy tengo que decirte que vengas a los pies de Jesús. Que Él es quien puede salvar tu alma. Que es quien puede cambiar tu vida. Decirles que en la presencia del Señor hay gran gozo. Hay alegría. La gente se goza estar en su presencia. ¿Saben algo? En su presencia fue cuando Ana recibió el milagro de su niño. En su presencia es donde el hombre encuentra la completa paz. Por eso por medio de estos dos videoclips. Les invito a que adoren al Señor. Y que entren en la presencia del Señor. Y como no. Agradecer a nuestro hermano Oscar. Por poder grabar estos dos videoclips. Que les invito a que sigan este canal. Que de tanta bendición a nivel mundial está haciendo. Que Dios les bendiga. Y un saludo de vuestro hermano que os ama. En el nombre de Jesús. Seguimos adorándote Señor. Gracias hermano Emilio. Por poder colaborar en este canal. Con ese coro tan bendecido. Y tan lleno de gloria. Que con sus alabanzas. Nos llevan a la presencia de Dios. El coro de Belén. Desde lo más profundo de mi corazón. Desde lo más profundo de mi corazón. Os doy gracias. Porque sin ningún ánimo de lucro. Habéis participado para estar. En este canal con vuestras alabanzas. Gracias hermanos. Deciros. Que hacéis mucho bien. Vuestros talentos. Los ponéis a las manos de Cristo. Invito. Invito. A todo aquel que tenga algún talento. Que lo ponga en las manos de Dios. No lo dejes parar. No lo dejes dormir. Ponlo en las manos de Cristo. Porque tú. Eres útil. Y lo que te se ha dado. Ha sido desde el cielo. Bendiciones para todos. En el nombre maravilloso. De Jesucristo. El ojento rechazo con domas. Herrera. Capítuloatlán. Lleg Suve a poder. O verso de Cristo. Gracias.